¿Ahora se puede contar algo de lo que viene de los discos? ¿O aún no? Bien, entonces, lo que viene ahora mismo... Una de las cosas que yo siempre preguntaba, como yo acabo de decir antes, es que cada vez que yo pregunto a Jorge Pinos por algo, tengo que esperar para la propia persona. Entonces, yo pido, mira, yo quiero conocer un productor o un escritor que entiendes y tienes la habilidad de escribir algo para el mercado mexicano. Porque yo no puedo pasar el tiempo tratando de aprender cómo se funciona algo. Necesitan a alguien que vives eso. ¿Entiendes? Sergio vive salsa. Él entiende salsa. Entonces, fue exitoso cuando yo tuve la suerte de trabajar con él. Nelson entiende su mercado, entiende su gente, entiende su forma de música. Eso fue la razón que para mí fue un éxito. ¿Me entiendes? Porque creció sobre eso. Entonces, quiero eso para... quería. Siempre quería eso. Eso fue la razón que tuvimos, gracias a Dios, que tuvimos la oportunidad a grabar la canción, lo siento con Lucero, pero yo no estaba en el estudio con ella. Nunca yo lo conocía. Nunca. Todavía. Entonces, siempre quería ganas para hacer algo ahí, porque esas, hay unas canciones, man, que son fenomenales, pero solamente funcionan en ese mercado. ¿Me entiendes? Entonces, si quieres ser musulman, tienes que ir para Mecca. Entonces, para mí, yo siempre le preguntaba, Jorge, mira, yo necesito dos personas. Quiero un negro africanoamericano que entiende la música africanoamericana, que trabaja ahí. Eso para hacer colaboraciones. Yo tengo eso, gracias a Dios, hoy en día. Y también quisiera trabajar con alguien que entiende la música mexicana. Gracias a Dios logró eso. Y él se llama Gustavo Farías, que fue productor y escritor y músico director también, de cosas para Juan Gabriel y un montón de gente. Y hicimos, terminemos, hacer una canción que ya está mezclado, ya está grabado, ya está masterizado. Se llama logaritmo. Acabo de hacer el proof del arte hoy en día. Tengo que cambiar alguna cosa de letras y ya está listo para mandarlo a Gustavo para que él pueda subirlo. Y yo puedo mandar una copia a ustedes y todo eso, con la arte, you know. Y eso va a ser el sencillo que está fuera antes del disco mío, porque todavía estoy terminando mucha cosa. Pero también, como lo tocó para ti, tengo una nueva canción que me llegó, que es urbano, que es hip hop, inglés. ¿Me entiendes? Hay mucha cosa que siempre está pasando a mí, gracias a Dios. Así que, ese sencillo es, te digo claramente, el próximo sencillo de Huey Dunbar va a ser una cumbia ton. Hecho a mano con Huey Dunbar, mi esposa como escritor y Gustavo Farías como escritor y productor. You know, eso es algo que viene. Para ser inclusivo. Y para mí fue importante de expresarme en algo un poquito diferente, ¿me entiendes? So, pienso que soy afortunado en ese tema. So, vamos a ver. I mean, eso puede salir casi como dentro de un mes. Bueno, mi gente, estamos en el fin. Y antes que suban los créditos y chicle, pastillas, caramelos, quisiera decir muchísimas gracias a cada uno de ustedes que me apoyan, que están viendo estos videos. No solamente porque es fan, pero sí es también un poquito curioso de, si siente un poquito de curiosidad de lo que está pasando y cosas como eso. Estoy aquí para ustedes, ¿me entiendes? De lo que yo puedo ofrecer en una manera positiva. Porque yo no me meto en esas cosas de bochinche, mucha energía negativa, ¿me entiendes? Cada cosa tiene su propio tiempo, su propio lugar para eso. Eso es mi opinión. Y gracias a Johnny, a José y a Patti. Thank you guys so much. Gracias a todos ustedes de todos los países latinos que me apoyan. Gracias a ustedes por el Zoom. El encuentro de Zoom, que lo vamos a hacer periódicamente. Lo vamos a seguir manteniendo algo así. Y nada, tengo que regresar al trabajo que tengo aquí enfrente de mí, que tengo que terminarlo hoy para mandarlo al, 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 a, to the producer. Es algo para el mercado americano. Y, um, muchas buenas cosas. Pero menos que eso, muchas buenas cosas para cada uno de ustedes que está viendo nosotros ahora mismo. Thank you so much, de parte de Huey Dunbar, de parte de Johnny, de José, de Patti, y todos mis fans que están en varias partes del mundo ahora mismo. Gracias por ver estos videos. Nos veremos muy pronto. Y mantenga la positividad, la paz, y más importante hoy en día, el salud, y buen tiempo con la gente que le aman a ustedes. I love you all. Nos veremos muy pronto. Huey Dunbar, baby. Huey Dunbar, baby. Huey Dunbar, baby. Huey Dunbar, baby. Huey Dunbar, baby.